hoy tengo una palabra que el señor puso en mi corazón y tiene que ver con la historia de Zacarías y Elizabeth cuando hablamos de fe es importante hablar de las palabras de lo que estamos diciendo no sólo lo que estamos creyendo sino qué es lo que está saliendo de nuestra boca si usted tiene ahí la palabra yo quiero que nos vayamos a Lucas 1 y ahí está la historia de Zacarías y Elizabeth Zacarías era un sacerdote dice en el tiempo de Herodes y este su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth dice la palabra de Dios que ambos eran justos delante de Dios irreprensibles y cumplían todos los mandamientos y las ordenanzas del señor sin embargo Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada no era porque estaban haciendo nada malo sino que nada más ella era estéril y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden lo que le tocaba entra al santuario a ofrecer sacrificio y se le aparece un ángel dice ahí en el verso 11 se le aparece un ángel al de pie a la derecha del altar del encienso entonces Zacarías se asusta y tiene miedo le sobre que cogió el temor dice pero el ángel le dijo Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento y el ángel empieza a decirle todo lo que lo que va a ser su hijo verdad que se va a llamar Juan y todo lo que un hombre de Dios pero en el 18 Zacarías le contesta al ángel o le pregunta en qué conoceré esto porque yo ya soy viejo y mi mujer de edad avanzada y oiga lo que le contesta el ángel respondiendo el ángel le dijo yo soy Gabriel oiga que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte buenas nuevas como diciéndole cómo se le ocurre verdad usted preguntar si yo un ángel que estoy en la presencia del señor he sido enviado para darte esta noticia estas buenas noticias como preguntas y entonces en el 20 le dice y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creíste mis palabras las cuales se cumplirán a su debido tiempo ahí parece como que el ángel se enojó y le dijo lo siento se va a quedar mudo hasta que esto se cumpla cuando él sale de ofrecer el incienso ya había mucha gente ahí esperando porque había tardado y donde él sale y no puede hablar se dan cuenta que algo les que algo le pasó y entonces ya cuando terminó sólo les hablaba por señas verdad cuando terminó todo su trabajo se fue a su casa y elisabeth queda embarazada y elisabeth se pone toda contenta dice se dignó a quitar mi ofrenda entre los hombres en el 57 dice que cuando elisabeth se le cumplió su tiempo de alumbramiento dio a luz un hijo a los ocho días de nacido como era costumbre lo iban a circuncidar dice el 59 aconteció que al octavo día vinieron para ser considerado niño y le llamaban con el nombre de su padre sacarías y le dice elisabeth no 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 se va a llamar juan como que juan no hay nadie que se llame juan en la parentela porque se va a llamar juan entonces se van donde sacarías y le dicen sacarías cómo se va a llamar este muchacho verdad acuérdense que sacarías estaba mudo al y entonces sacarías pide una tablilla y escribe el nombre juan es su nombre y todos se maravillaban y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a dios dice que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca cuando nosotros éramos chiquitillos en la escuela dominical había una canción que cantábamos cuidado tu boquita lo que habla en el cielo es del señor él nos mira con amor cuidado tu boquita lo que habla y cuando hablamos de fe es importantísimo las palabras y yo les quiero contar un testimonio cuando nosotros jonas y yo estábamos recién casados bueno ya teníamos cinco años de casados vivíamos nos vinimos a vivir aquí a estados unidos y don jonás estaba con el tele de la televisión mi suegro y don jonás hablaba bueno imagínese era el año 1985 y don jonás hablaba de satélites de estaciones terrenas de la red de televisión cristiana de toda américa latina de que iba a saber uno de qué estaba hablando yo me acuerdo en particular una vez que fuimos a una iglesia y don jonás tenía que predicar y él decía y es que cuando tengamos una estación terren en honduras y yo le decía a jonás a mi esposo ya tu papá de verdad que se volvió loco porque esa era lo que todo el mundo decía don jonás se volvió loco verdad sólo tonteras habla cómo se le ocurre verdad y bueno y ese era el comentario de de la familia y especialmente de nosotros los casados con los hijos de don jonás de esa era la conversación no no don jonás se volvió loco no tenía trabajo hablaba sólo tonteras predicaba sólo tonteras eso es lo que nosotros decíamos y un día en mi tiempo de oración porque yo vivía aquí en eeuu cuando nacieron mis dos hijas yo estaba en la casa con ellas dos chiquiticas y tenía mucho tiempo para pasar con el señor y de un momento a otro yo siento que el señor me dice cállate la boca así como se los digo cállate la boca y yo decía señor jesús yo no entendía nada yo no entendía nada pero si sabía que se estaba refiriendo a don jonás y que ya yo no tenía que hablar más del asunto qué importante fue ese momento para mi vida porque imagínese que con mis palabras yo pude haber abortado el plan del señor para mí y para mis generaciones porque dios tenía un plan un plan de bendición que han que nosotros nunca nos hubiéramos imaginado o sea a mí me hubieran dicho lo que iba a pasar con el nace o lo que yo iba a hacer antes de todo esto jamás verdad es que no era no era no estaba en la mente de nadie todo esto que hizo el señor en américa latina a través de la televisión cristiana y entonces cuando uno oía a don jonás uno decía que es esto me acuerdo que mi papá mi papá decía ah porque mi abuelita la mamá de mi papá decía no no ya don jonás se nos volvió loco no no don jonás no era don jonás para ella era jonás era menor este mi abuelita y mi papá le decía ay mamá y si no hubiéramos creído cuando empezó faro del caribe que era la primera radio emisora cristiana en costa rica yo voy a ayudar a jonás y la primera señal de televisión cristiana de enlace salió desde la oficina de pasta lucema de mi papá en san jose de costa rica ahí en el tercer piso ahora ahí está la foto cercone sea esa es la fábrica de pasta lucema de la familia cercone de la familia de mi papá y vean la antena ahí porque mi papá le dio el tercer piso para que ahí hicieran una oficina de lo que iba a ser canal 23 y el estudio era en el comedor de donde venían a comer los empleados en el segundo piso quitaban todas las mesas todas las sillas y ahí armaban el estudio por supuesto como ustedes han oído la historia la señal llegaba alrededor de la cuadra nada más con un transmisor verdad de 10 watts que le habían dado don jonás pero ahí empezó y mi papá dijo qué sabe uno si esto de verdad va a ser grande vean ese es el transmisor transmitiendo desde barrio los ángeles para costa rica y el mundo en 1988 ese era el eslogan imagínese y llegábamos a 100 metros a la redonda pero esa era la fe y cuando alguien tiene un sueño cuando el señor da una visión usted mejor calladito porque uno no sabe qué es lo que va a pasar y uno no sabe lo que dios tiene planeado y si no va a ser para bendición suya y de sus generaciones el primer logo logotipo de canal 23 salió ahí desde la desde la fábrica de pasta lucema de mi papá pero cuando el señor me dice cállate la boca yo decía qué será lo que va a pasar por supuesto yo no le conté a jonás porque me iba a regañar verdad pero imagínense el poder que tienen las palabras en este momento en el 2023 hace 35 años que pasó esto mi hija una de mis hijas es ahí la gerente en san jose costa rica la gerente de enlace otra de mis hijas son dos pero la otra trabaja en enlace ustedes ven a isaac aquí toda la familia ha participado todos hemos sido bendecidos pero la regañada que me dio el señor era importante en ese momento porque estaba dándose naciendo un sueño y las palabras que nosotros hablamos son importantísimas que sueño le ha dado el señor a usted y qué es lo que usted ha hablado o qué sueño le ha dado a su esposo o tal vez a un hijo o a un nieto o a su esposa y qué ha hecho usted con eso tal vez es a usted mismo y usted el señor le ha hablado y usted dice no no ya eso nunca se va a cumplir no no sea lo que sea que el señor le ha hablado qué palabras estamos hablando el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua dicen proverbios y sabe que también dice la biblia que nosotros vamos a ser juzgados por cada palabra que hablemos hijo de dios mire es tiempo de ponerse con dios gracias al señor podemos llegar delante de él y pedirle perdón y seguir adelante pero es un tiempo de reflexionar qué estamos hablando qué está hablando usted si el señor le dijo que usted va a ser sano qué está hablando si el señor le dijo que lo va a sacar de esa situación financiera qué está hablando usted qué está saliendo de su boca si el señor le dijo que su hijo va a ser libre de las drogas o de la perversión sexual o no sé dónde está su hijo qué está hablando usted dice ahí en santiago que domar la lengua es algo muy difícil y si es difícil pero en dios todo lo podemos sabe por qué hacemos esas declaraciones que usted ve ahí y ahora estamos con regalando una declaración sobre cómo tener paz tener confianza cómo sanar nuestra alba para que usted no tenga que ir y buscar sino que ahí están los pasajes para que usted se los aprenda de memoria y que lo que esté en su mente porque de la abundancia del corazón abra la boca que usted se llene de la palabra y que eso es lo que usted hable eso es lo que usted piense eso es lo que usted cante cuidado tu boquita lo que habla cuidado tu boquita lo que habla que en el cielo está el señor y él nos mira con amor cuidado tu boquita lo que habla y es que el señor nuestro dios todo lo que existe lo creó a través de la palabra y nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza y nos dio poder y autoridad que es lo que estamos hablando sabe que los dones son irrevocables y cuando el señor le dio al hombre al ser humano la potestad el poder y la autoridad no se la quitó y usted tiene poder para con sus palabras crear y usted decide si es para bien o para mal que está hablando usted sobre sus hijos que está hablando usted sobre su esposo que está hablando usted sobre su vida sobre su cuerpo sobre su situación familiar sobre su matrimonio tenemos que tener mucho cuidado mire yo no 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 sé si me callé totalmente yo creo que no porque verdad pero me pude haber quedado muda me pude haber quedado muda y cuando el señor me dio esa historia de sacaría si elisabeth usted uy qué susto uy qué susto sabe que él estaba cuestionando lo que el ángel gabriel que venía de la presencia de dios le estaba diciendo él le estaba diciendo vas a tener un hijo y cómo es esto si yo soy viejo si mi esposa no ha sido estéril toda la vida como no señor le dijo entonces el ángel le dijo por cuanto no creíste te vas a quedar mudo hasta que esto suceda que el señor no nos deje mudos que nuestras palabras sean palabras de bendición que nuestras palabras sean la palabra de dios sobre nuestras circunstancias que usted el señor le ha dado poder y autoridad con sus palabras usted tiene derecho legal sobre sus hijos sobre su esposo sobre su cuerpo que está declarando usted cuando usted se levanta y le duele todo no diga ay es que esto ay es que los no yo estoy sana por las llagas de cristo cuando usted ve a sus hijos es que mi hijo no va a salir nunca de ahí es que esa perversión sexual es que ese problema de drogadicción es que no mi hijo va a ser un hombre de dios mi hijo va a estar sano mi hijo va a ser libre de la opresión del enemigo va a ser enseñado por jehová con justicia será adornado y su paz se aumentará él va a ser un hombre de bien una mujer de bien que estamos hablando que estamos diciendo es súper importante yo quiero que vayamos a mateo 11 que vayamos a mateo 11 porque ahí es muy importante una lección que el señor jesús nos da con la higuera es súper importante mateo 11 22 marcos perdón mateo marcos marcos el señor dice que todo lo que pidamos oiga lo que dice porque de cierto digo que cualquiera que digere a este monte quítate y echa en el mar y no dudar en su corazón sino que creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho lo que diga le será hecho que cualquiera que le diga a este monte cuál es su monte quítate y échate al mar y no dudar en su corazón sino que crea que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho yo quiero que si esta si esta enseñanza si esta palabra ha tocado su corazón y ustedes de las personas que no han estado usando las palabras correctamente que usted venga ahora al altar que usted venga ahora al altar y le diga señor perdón yo ahora entiendo el poder que tienen las palabras y yo decido en este momento declarar bendición sobre cada circunstancia de mi vida sobre las personas que me rodean levántese en este momento allá en méxico levántese aquí en eeuu en costa rica en argentina en guatemala en colombia si levántese el señor nos está diciendo cállate la boca si no tiene nada bueno que decir no lo diga cállate la boca levántese ahora mismo porque el señor le está dando instrucciones específicas mire nos está dando herramientas de qué podemos hacer para solucionar esa situación donde usted está usted dice usted si usted le estaba pidiendo al señor cómo salgo de aquí el señor le está dando instrucciones empiece a hablar la palabra de dios empiece a hablar bendición